En este último video sobre visualización de datos vamos a revisar una librería que se llama Seaborn. Aquí está el link, si ustedes quieren revisar más en detalle de qué se trata esta librería, yo les voy a hacer un breve resumen. Es una librería de visualización de datos que usa Matplotlib como backend, o sea que es una librería que está en un nivel un poco superior. Y que nos da más opciones de gráficos y que además tiene una apariencia por defecto un poco más moderna y más acabada. Entonces es bastante recomendable que la usemos especialmente si necesitamos algunos de los gráficos que vamos a mostrar. Aquí la vamos a revisar muy brevemente porque esta librería se integra más que con Nampa y se integra mejor con la librería Pandas, que aún no la hemos revisado. Entonces Pandas lo vamos a dejar para una clase, para la próxima lección. Luego de eso podemos volver por ejemplo a Seaborn y ver algunas de estas visualizaciones que como dije, su gracia principal tal vez es que se integra con Pandas. Entonces si no lo hemos instalado, instalar por supuesto en nuestro ambiente de Konda, Konda install Seaborn y esto va a instalar Pandas de hecho. Y si no lo han hecho y están corriendo este notebook de manera interactiva y al mismo tiempo conmigo, sugiero reiniciar el notebook para refrescar todas esas opciones por defecto que agregamos a Mat.lib. Para ver tal como se vería Seaborn directamente luego de importar. Entonces si reiniciamos nuestro cuadernillo, tenemos por supuesto que volver a cargar nuestra magia Matplotlib, NumPy que lo vamos a ocupar, Matplotlib por supuesto, PyPlot. Y además importamos Seaborn que como convención se ocupa esta abreviatura SNS. Luego decimos SNS.set y con eso ya cada figura que nosotros hagamos de Matplotlib va a tener entonces el estilo Seaborn. Entonces corremos este bloque, esperamos unos segundos y ahora voy a llamar una figura sintética y estamos usando solo funciones de Matplotlib y vamos a ver que la apariencia es un poco distinta. Se ve bastante más agradable en la vista, ya las tipografías, el tamaño de las letras es un poco más agradable, los colores también, el fondo le da como un poco más de contraste, tiene una apariencia un poco más moderna. Entonces se fijan, podemos seguir llamando las funciones de Matplotlib, los métodos y funciones y ahora todos van a tener esta apariencia dada por Seaborn. Pero más importante aún en mi opinión es que Seaborn nos da algunos gráficos que Matplotlib no tiene. Y aquí vamos a revisar tres. Más adelante después con Pandas vamos a volver sobre algunos de estos. Notar por supuesto que todos estos gráficos se pueden hacer con Matplotlib. Lo único que sí es que requieren un poco más de esfuerzo. A veces codear estos gráficos son varias líneas de código y en Seaborn ya están hechos, entonces por qué no aprovechar. El primero que vamos a ver es KDEplot, que es una versión, digamos una alternativa a lo que es el histograma. Sirve para visualizar distribuciones. Esto lo vamos a estudiar en más detalle en las lecciones que vamos a tener más adelante sobre estadística. Entonces, fíjense aquí, yo tengo una data, que es esta data Y, que es una sinusoide, y yo quiero estudiar la distribución de estos datos. Entonces lo puedo hacer con un histograma, o también lo puedo hacer, como lo estábamos mostrando recién, con Seaborn. Ahí sí, KDEplot. Entonces ahí se fijan, es otra manera de visualizar la distribución de los datos. Pero es una manera que no se basa en cajones. Pero la explicación de cómo funciona KDE la vamos a dejar para más adelante. Solo digamos ahora que es una manera de estimar una distribución, estimar una distribución de forma continua. De visualizar de forma continua la distribución de nuestros datos. Y que también puede usarse para distribuciones que tienen más dimensiones. Eso es algo que con los histogramas de Matplotlib por defecto no se puede hacer muy fácil. Entonces aquí voy a mostrar lo que se llama un Joint Plot entre dos variables, X e Y, y la distribución conjunta de ambas variables. Que es esta mancha que aparece acá. Entonces este gráfico, por supuesto, ¿se puede hacer con Matplotlib? Sí, sí se puede, pero es mucho más complicado y aquí se hace en una sola línea. Entonces esto nos permite ver cómo se distribuye una variable en conjunto con otra. Más en detalle de esto cuando veamos las clases de estadística. Otro ejemplo, bastante útil, una visualización bien bonita, que además es útil y que se hace en una sola línea, es un gráfico de pares. Que sirve para ver correlación, pero entre varias variables. Entonces aquí yo tengo tres variables, X, Y y Y cuadrado. Que las voy a crear. Aquí estoy forzadamente, tengo que usar pandas, que nosotros todavía no lo vemos, pero dejen que lo ocupe aquí, solamente por el hecho de la demostración. Solamente voy a importar pandas, y voy a crear un objeto dataframe, que es el objeto principal de pandas, con estas tres columnas. Y luego se lo voy a entregar al método pairplot de Seaborn. Y eso lo que va a hacer es crear un gráfico, la distribución de la primera columna, de X, la distribución de la segunda, y la distribución de la tercera. Ya, estamos viendo las distribuciones. Lo que estamos viendo entre medio son las correlaciones, ya, una nube de puntos de la dimensión 0 con la 1, la 0 con la 2, ya, la 1 con la 0, y la 1 con la 2. Y así sucesivamente. Entonces, ¿se fijan? Este gráfico es medio simétrico. Así puedo explorar correlaciones entre más de una variable. O sea, esto no tendría por qué ser de 3x3, si yo le doy 10 variables, voy a tener un gráfico de 10x10. Y tengo en una sola gráfica todas las posibles correlaciones entre cada una de mis variables. ¿Ya? Seaborn. Bueno, por supuesto, Seaborn no es lo único que hay más allá de Matplotlib. Es posible que nosotros estudiemos algunas de estas más adelante, tal vez en la unidad 3, ¿ya? Matplotlib, si bien permite hacer gráficas, no está tan enfocada en lo que es la interactividad en base a la gráfica. Por ejemplo, yo hacer yo click en una gráfica y que ocurra algo, un callback, ¿ya? Entonces, para eso está Bokeh y Dash, dos librerías que tienen foco en lo que es el trabajo con visualizaciones que son interactivas, ¿ya? Data Shader, en el caso que yo tengo grandes volúmenes de datos, ¿ya? Matplotlib no es muy conocido por su eficiencia. Entonces, si yo tengo una base de datos pequeña, claro, la puedo visualizar y no pasa nada. Pero si yo tengo bases de datos muy grandes, ¿ya? Con millones de filas, conviene mejor usar una librería de alto rendimiento como Data Shader, ¿ya? Y finalmente, Vispy, que es ya una otra dimensión totalmente, ¿ya? Que son visualizaciones aceleradas por GPU. Estas están ocupando por debajo OpenGL. Entonces, aquí hay que saber tal vez un poco más de computación gráfica para entender las ventajas que esto provee. Pero principalmente es la eficiencia y que va a ser mucho más responsivo nuestro gráfico, ¿ya? Lo último que quería hablar, dado que ya terminamos de revisar Matplotlib y que vimos por encima lo que es Seaborn, ¿ya? Considerando que aún no sabemos pandas, es cómo hacer buenas visualizaciones. ¿Ya? Esto no es algo tan fácil de enseñar. El objetivo de una visualización de datos es comunicar la información, ¿ya? Y comunicarla de forma clara y simple. Los datos no necesariamente son información, ¿ya? Nosotros extraemos información a partir de la data. Y las visualizaciones lo que buscan es comunicar esa información. Y esto, por supuesto, tiene un aspecto funcional, que lo hemos revisado en este curso. Hemos aprendido Sarmatplotlib y Seaborn. Sabemos hacer gráficos de líneas, sabemos hacer gráficos de nubes de puntos, gráficos de barras, ¿ya? Ese es el aspecto funcional. Pero, por supuesto, también tiene otro aspecto que es más estético, ¿ya? Y que, por supuesto, tiene que estar balanceado. Y el estético es un poco difícil para mí de enseñárselos, ¿ya? Porque requiere diseño y requiere también bastante sentido común, como fuese aquí. Y yo creo que la mejor forma para aprender a hacer buenas visualizaciones de datos es estudiando buenas visualizaciones de datos. Y yo les dejo aquí dos enlaces. Un libro que se llama Information is Beautiful, ¿ya? Y una galería de la documentación de la librería Bokeh, ¿ya? Bueno, algo que no dije. Bokeh es mi librería predilecta para hacer visualizaciones interactivas. Y tiene una galería de visualizaciones que son muy buenas, ¿ya? Entonces, aquí pueden ver y buscar, ver ejemplos, ¿ya? Por supuesto, para alimentar lo que es el sentido común de la comunicación de la información. Yo lo mejor que puedo hacer por ustedes en este caso es revisar esta lista que compilé, ¿ya? Con consejos, ¿ya? Una breve lista de consejos para hacer buenas visualizaciones. La primera es esta figura, ¿ya? Que si uno le hace tick, se lleva a un artículo. Mientras se carga podemos revisar la figura. ¿Se fijan? La figura lo que muestra es desde lo menos efectivo a lo más efectivo de maneras en que nosotros, seres humanos, podemos percibir más fácil cambios, ¿ya? Cambios en elementos visuales. Entonces, si yo hago gráficas donde lo que cambia, por ejemplo, es el tamaño, eso es más fácil de percibir que el cambio en el volumen. ¿Ya? Y el volumen es más fácil de percibir que la curvatura. Y todo esto es más fácil de percibir que la saturación del color y la luminancia. Entonces, a veces, de hecho, algunos de los gráficos que vimos, lo que usaban era saturación de color, cuando íbamos de blanco a rojo, ¿ya? O luminancia. Y esto se fijan, está como en lo más bajo, de lo menos efectivo, ¿ya? De este estudio, de este estudio psicométrico. Los más efectivos son posiciones en una escala, largos, ¿ya? Direcciones. Entonces, esto es un aspecto de cómo nosotros procesamos visualmente la información que puede servirnos de guía. O sea, tratemos de privilegiar posiciones y largos antes que colores, ¿ya? Bueno, ahora que se abrió el link que quería mostrarles, bueno, el artículo en sí es bastante bueno. Se los recomiendo que lo lean si pueden. Y que tomen, más o menos en la mitad del artículo, hay esto que se llama un chart challenge, ¿ya? O sea, un pequeño desafío que sirve para testear, está probando nuestra habilidad para descifrar distintos tipos de gráficos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este gráfico de Pi, ¿ya? El desafío es, ¿cuál es el tercer segmento más grande? Entonces, se ve como que C es el más grande. Pero después hay harta confusión si es H, B o D, ¿ya? Entonces, esto muestra una debilidad de este gráfico de Pi. De hecho, ese es un gráfico que yo ni siquiera mostré en esta clase. Porque es bien poco recomendado. Porque siempre cuando hay un gráfico de Pi, hay otro gráfico que muestra la información un poco mejor. Un poco más claro. Por eso este gráfico de Pi como que tiene bastante odio hoy en día. Y de hecho, este challenge tiende a mostrar eso. Entonces, los dejo que ustedes lo contesten a ver cómo les va. ¿Ya? Y por supuesto, el resto del artículo es bastante interesante. Así que, revísenlo también. Después está este sitio web, ¿ya? O más bien este PDF, ¿ya? Este PDF que se llama Play Your Charts Right. O sea, juega tus gráficos bien. ¿Ya? Que tiene una serie de consejos, ¿ya? Que son todos bien atingentes, bien buenos. Yo aquí les puse los dos que yo consideré los más importantes. El primero es que menos es más, ¿ya? Hay que mostrar solamente lo que es fundamental y usar el color solo para comunicar, ¿ya? No agregar color en todos lados de bonito, ¿ya? A veces, esto es algo que a mí me ha costado mucho aprender en lo personal. Y que espero que diciéndoselo al tiro, ustedes lo puedan como incorporar. Es que blanco es bueno, ¿ya? El blanco usualmente es un espacio vacío y nosotros queremos tender como a rellenarlo con algo, ¿ya? Pero a veces blanco es mejor. Se entiende mejor. En el lenguaje del diseño se dice que la figura respira, ¿ya? Y hagan la prueba. Dejen el espacio y van a ver que inmediatamente se va a ver más profesional y se va a ver más legible. Otro consejo muy importante de esta lista del Place Your Charts Write, revísenlo, por supuesto. Bueno, una de ellas es, no ocupes el pie, ¿ya? El gráfico de torta. Pero otro que yo encuentro fundamental, que es directo hacia lo que es la interpretabilidad de un gráfico, es etiquetar. Etiqueta los ejes, etiqueta los, pones títulos, ¿ya? No fuerces a la persona como a leer en el texto o en el paper o en la publicación o en el notebook qué significa cada uno de los ejes, ¿ya? La figura, si no se lee por sí sola y no se entiende por sí sola, no es muy útil, ¿ya? Es una mala figura. Entonces ahí los dejo, ustedes revisen también, porque aquí están separados, ¿ya? Son todos bien interesantes, algunos que tienden como, por ejemplo, consejos para no, para mostrar los datos tal como son, ¿ya? Que no se queden sujetos como a problemas de interpretabilidad, ¿ya? Toda una serie de consejos de menos es más. Por ejemplo, lo que yo mencioné antes, de si tú puedes hacer dos dimensiones para comunicar algo, no uses tres, no agregues más complejidad, ¿ya? No ocupar una millonésima de decimales si no es necesario, ¿ya? No usar colores de forma decorativa, sino que para comunicar, ¿ya? Y finalmente, mantén simple, ¿ya? Que tu gráfico cuente una historia. Evita usar dos ejes Y que podrían confundir, por ejemplo. O que los gráficos no tengan etiquetas, ¿ya? Y que la gente se quede preguntándose de qué se trataban los ejes, qué significa cada uno. Otro consejo también que es bastante útil mencionarlo al tiro es no usar, o sea, si es que vamos a usar mapas de colores, no usar paletas, las famosas paletas de tipo arcoiris, ¿ya? Que parten en el rojo, pasan por el verde, el amarillo, azul, violeta, y tienen todos los colores. Que son muy atractivas, ¿ya? Pero tienen varios problemas. El primero es que es difícil de interpretar, como ya vimos, el cambio de color, ¿ya? Si yo quiero usarlo para un continuo, eso puede afectar la interpretabilidad. Y lo segundo es que no hay que dejar de considerar que hay un gran porcentaje de la población que es daltónica. Entonces, esos mapas no los van a entender. ¿Cuál es mi recomendación? Aquí yo puse primero un artículo, ¿ya? Que podrían revisar, de Scientific American, que se llama El final del arcoiris. Nuevos mapas de colores que son más legibles para personas que son daltónicas. Color blind. Y este link, ¿ya? A un mapa de color que es de Matplotlib, ¿ya? Este es un artículo de la persona que lo diseñó. Es un mapa de color. O sea, en realidad son cuatro mapas de colores, ¿ya? Que son estos que estamos viendo acá. Magma, Inferno, Plasma y Viridis. Viridis es el nuevo mapa de color por defecto de Matplotlib. Que fue diseñado matemáticamente para ser perceptualmente uniforme, ¿ya? Entonces, las personas que son color blind no van a tener problema de leerlo, ¿ya? Y en general son mucho más interpretables que las paletas de tipo arcoiris. Entonces, ese es el mapa de color por defecto. Finalmente, el último consejo que quería dar es evita comunicar demasiadas ideas en un solo gráfico, ¿ya? No colapses el gráfico. Esto va también por el camino de lo que estaba diciendo antes, de que menos es más, ¿ya? Evita... Si tienes demasiadas ideas que comunicar, haz más de un gráfico. No pongas todo en uno mismo. Eso. En la próxima lección, entonces, vamos a hablar un poco de bases de datos. Cómo conectarnos a bases de datos. Cómo importar datos y manipular datos usando la librería Pandas. Y ahí puede que algunos de estos conceptos los retomemos, ¿ya? Especialmente lo que corresponde a Sibon. Nos vemos en la próxima lección. ¡Hasta la próxima!